Hola gente, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Agustín Alvarenga. Soy creador de contenido, experto en marketing y aparte fundador de la empresa educativa graduarteya.net. ¿Qué es graduarteya.net más allá de que estoy diciendo educación? Es una plataforma de cursos cortos con salida laboral que está hace varios años acá funcionando en la Argentina y la verdad que nos va muy, muy bien. Pero aparte de todo eso, también dejé Buenos Aires, yo soy porteño y hace un año y monedas que me mudé acá tras la sierra. Especialmente en un pueblo llamado La Paz que lo estoy haciendo conocido porque hay muy, muy pocos videos de ese lugar. Gracias a Dios la recepción del mismo es muy buena y tengo muchísimos comentarios. Y estoy muy contento que eso esté pasando porque me gusta darle valor agregado a la gente de la zona, que se haga conocido el lugar y que respeten la diosincrasia del mismo, pero que también vengan y que se animen a mudarse y a emprender en la zona y a vivir en paz, como se llama el lugar también. Obviamente también vamos a estar por otros lados, pero especialmente el día de hoy vamos a hacer un video muy pedido por la gente. Un video que se trata relacionado sobre el tema de venta de lotes, venta de propiedades, si es difícil alquilar o no en la zona y vamos a hablar especialmente con un martillero público de la zona, un chico muy, muy copado que le dicen cachín y es conocido en la zona, él trabaja hace muchísimos años, así que vamos a encontrarnos con él. Así que va a ser una tarde espléndida de sol, buenísima, porque estamos en invierno acá en la Argentina, pero el lugar es bellísimo. Ustedes saben muy bien que tras la sierra se disfruta tanto en invierno como en verano sobre todo. Espero que les guste muchísimo el video, espero su comentario y lo que necesiten, así sean de la empresa Graduarte ya o de generación de contenido, no duden en dejarme sus comentarios. Nos vemos ahí, en el recorrido. Chau chau. Bueno, estamos acá en la Plaza de La Paz, donde vamos a dar una vuelta e encontrarnos ahora con Juan. Juan es amigo del pueblo acá en La Paz y también es martillero público, que él nos va a acompañar y mostrar la zona para toda la gente. Bueno, espero que nos apoyen y se den cuenta que es un video muy, muy bueno. Ahí está llegando Juan. Muy bien, vamos a subir el auto de él ahora y vamos a hacer este recorrido por La Paz para que ustedes vean. Una puerta, perfecto. Espera un segundo el desorden. No hay problema. Vamos viendo. Buenas, buenas. Cerramos. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un saludo del canal. ¿Todo tranquilo? Se te ve poco, che. Pobre falta luz acá. Bueno, no importa, vamos. Vamos caminando. Dale. ¿Todo tranquilo? Bien, acá vamos en el auto de él. Vamos a hacer un recorrido por alrededor de la Plaza de La Paz. La Plaza de La Paz. Sí. Bueno, ya que está Juan, a ver acá. ¿Todo tranquilo? Bueno, un saludo a todo el canal. A vos, Agustín. Gracias por, bueno, por este espacio, ¿no? En esto nuevo. Nunca hice un video, así que estamos iniciando, ¿no? Voy a decir una frase muy, muy fea, pero el típico es siempre hay una primera vez, ¿eh? Y siempre hay una primera vez, y es así, es así, la vida misma. Bueno, acá estamos por la Plaza de La Paz. La Plaza de La Paz, bueno, La Paz es un pueblo, está en Córdoba, que está ubicado en Trasla Sierra. Acá estamos por la Plaza de la Amfiteatro, que bueno, creo que ahí lo estuviste filmando al principio, ¿no? Sí, estuve ahí en el Amfiteatro. También hubo, ahí en el canal, otros videos de La Paz, no es el primero. Bueno, mirá, este es el barcito del siervo. Este es el bar del siervo, sí, la verdad que es uno de los bares más coquetos, más lindos de la zona, de acá del pueblo. Sí. Está hecho muy gastronómico lo que es La Paz. Sí. Y eso, bueno, a través de eso, bueno, viene mucha gente, ¿no? Por el tema bueno de lo mío, que es la parte inmobiliaria, todo el tema de alquileres, eventos y todo eso, viene mucha gente, entonces eso está bueno porque abre el juego un poco, ¿viste? Ah, bueno, que la gente conozca un poco acá y vea lo que es el clima y todavía la esencia del pueblo que tiene el lugar, ¿viste? Si yo tengo una pregunta y te digo, ¿dónde está situada La Paz, bien, para que la gente se ubique? Porque inclusive hay cordobeses que no saben dónde está La Paz. Y La Paz está aproximadamente, bueno, está en Merlo, San Luis, que es el lugar más conocido de... ¿A cuánto estamos de Merlo, San Luis? Y de Merlo estamos a 14 kilómetros, más o menos 15, 20 minutos. Ah, súper alto. Claro, estamos a 20 kilómetros de San Javier, que está para el norte. Ah, San Javier súper turístico también. Claro, San Javier que es muy turístico, igual que la Villa de las Rosas. Y ya tenés ahí Villa de Dolores, un poco más noroeste sería, que está a 45 kilómetros. Pero bueno, estamos más cerca de lo que es Merlo, a pesar de que es otra provincia. Merlo pertenece a la provincia de San Luis. Y por la Paz, San Javier, todos pertenecemos a la provincia de Córdoba. Perfecto, perfecto. Bueno, y vos decís que esto va creciendo un montón, que va cambiando. Y la verdad que ha cambiado mucho, o sea, yo desde los cuatro años que estoy acá y... Ah, vivís un montón acá. Claro, yo en realidad... Sos de la zona. Yo en realidad nací en Tierra del Fuego. Joder, ¿en serio? Mi vieja era de acá, mi mamá, perdón. Y bueno, ella se fue a vivir a Río Grande. Pero bueno, yo y mi hermano, él a los siete y yo a los cuatro, nos vinimos a vivir acá a La Paz, donde ella era. Y bueno, yo soy más de acá, viste, que en el sur. Y la verdad que ha crecido bastante lo que es el pueblo de La Paz. Sí. Se ha vuelto un poco con gente de afuera, de otros lugares. Y bueno, de a poco fue cambiando. Antes había muchos caminos de tierra, hoy ya está un poco más... Sí, veo que está súper pavimentado y todo. Apartado, se ha hecho un poco más comercial. Justamente ahora estamos pasando por una calle. ¿Dónde estamos yendo ahora? Veo que tiene un grido, mirá que bueno que tiene un grido. Mirá, esta es la calle Libertadola Urquiza. Sí. Antes le decían, o siempre le decían, la calle de los comerciantes. Y como ven, hay muchos locales, viste, todo lo que es avícola, verdulerías, supermercado, como pasamos recién en grido. Sí, les cuento a la gente que es el horario de la siesta, por eso no ven a nadie y aprovechamos para estar más tranquilos. Claro, hola, tres y media. Tres y media de la tarde, no hay nadie, pero es con este sol, porque ahora es invierno, no sabemos si la pasada mañana tenemos nieve. Claro, sí. Aprovechamos esto para que la gente lo pueda ver más con luz. ¿Este es el camino, el famoso, uno de los caminos que va al cerro Loma Bola? Claro, este en realidad llega al balneario municipal de La Paz. Ah, mirá que bueno el balneario municipal. Perfecto. Y te lo hablamos acá porque allá están arreglando. Claro, mirá, acá tenés otros comercios, viste, te buscaría. Para ponerse más locales. Claro, de a poco va creciendo lo que es. Pero por suerte nos va perdiendo la decencia de pueblo, ¿no? Se sigue repartiendo la siesta. Bueno, acá nos conocemos todos. Eso es muy bueno. Estamos a cuatro o cinco cuadras, nada más dimos vuelta para que no se mareen en el auto. Obviamente vamos a bajar y vamos a mostrar lugares lindos. Pero bueno, en este momento estamos yendo para una de las propiedades que creo que le va a gustar muchísimo. Nos vemos ahí. Bueno, llegamos acá a una de las propiedades ubicadas en Loma Bola. Loma Bola también está en La Paz. Mejor dicho, Loma Bola pertenece a La Paz. Así que bueno, llegamos a una de estas hermosas propiedades donde Juan te va a mostrar con muchísima buena onda. Y espero que lo disfrutes. Bueno, estamos entrando acá a la propiedad. Acabo de ver esto solo para venta, no lo que es para alquiler. Pero sí, bueno, tiene, por ejemplo, este árbol tiene la zona de Tala. Es a un poco, como digamos, acá en la zona. Dicen que la zona más fresca es la de Tala. Y puedo ver esto. Mirá, mirá lo que se fue ahí. Un parque inmenso en la entrada nomás. ¿Cuánto tiene este parque? ¿Tenés idea? Todo esto es 3.000 metros. Lo que es la propiedad completa. Unos 3.000 metros. Sí. Bien. Bueno, contanos. Bueno, después lo que es el tema de la parque de Chales. Tiene un rinco peorante con cocina. Tiene dos pisas en baño. Adentro también tiene un departamento que se ingresa por adentro. Medio raro. Pero se ingresa por adentro. Ahí tenés como para huésped o para chilear a alguien. Está bueno, tiene cama de patrimonial. Y bueno, acá afuera tiene el galán para dos autos. Tiene una galería que también ahí se puede guardar un auto. Y acá tiene un depósito donde hay un parral de uvas. Que siempre da mucho y este verano da mucho. En febrero, en la época de la uva. Sí. Y también tiene parrilla. Y arriba, bien, tiene una cisterna y una pileta de natación. Bueno, vamos a ir a ver eso ahora, ¿no? Ahora vamos a ir a ver eso. Bueno, caminemos eso. Mira esta hermosa tarde. Acá vamos a filmar. No lo dejamos afuera. Al perrito. Miren. Perrito del vecino del barrio. Mejor el vecino de acá al lado, el lote al lado. Pero bueno, vamos a disfrutar de esto. Vamos entrando despacio. Bueno, me dijiste también que le ibas a contar a la gente que con esta propiedad acá es que se te acercan a pedirte tasaciones, los vecinos de la zona. Hay mucha gente de Buenos Aires que también tiene propiedad acá hace rato. Y hay mucha gente que tiene propiedades, muchos chalés como estos también. Acá de Lomobola tiene mucha historia. Porque hay muchos chalés ingleses, chalés alemanes, todos con escritura. Sí. Acá es muy común el derecho posesorio. Que por ahí la gente de afuera no lo entiende mucho. Pero bueno, es muy común. Y bueno, y una de las cosas que se destaca a Lomobola es eso, ¿no? Que hay muchas propiedades con escritura y con mucha historia. De extranjeros. Te hago pie sobre eso, porque la verdad que sí. Sí, yo cuando vivía en Buenos Aires estaba con el tema de que allá no hay derecho posesorio. Sí, acá en el interior. O en la provincia de Buenos Aires, sí. Sobre el mal estigma que tiene eso. Pero veo que si en el medio de esta situación hay un profesional de tu mano, es como que generas esa tranquilidad para que eso progrese. Y la familia que viene a invertir su dinero acá. Porque muchos vienen para vivir tranquilos y otros vienen para vivir y también emprender. No ves problema eso, no va a haber ningún problema. No, yo... Todo eso es muy claro. Claro, yo por ejemplo, yo no te voy a vender algo que esté mal. Porque un poquito de dolor feo que sienta ni las toma las cosas. Bien. Siempre es importante a la gente decirle que vaya un profesional. Porque a veces por... Porque me ha pasado con experiencia, lo he visto en otro lado, no digo que todos. Pero a veces uno por querer que les haga más barato, por ir a dueño directo y no pagar una comisión. A veces te podés encontrar con problemas... Dolores de cabeza. Y a veces te pueden vender mucho más caro de lo que te pide un... Ah, mirá vos. Y a veces, claro. O sea, ¿no es así a veces eso de que el dueño directo vende más barato? A veces uno dice voy a dueño directo porque no pago comisiones y te terminas arrancando la cabeza. Es así. Lo que es el tema de la posesión, yo trabajé... Bueno, yo soy matricero público desde 2012. Yo trabajé con Martín Lascano, un profesional de... De la zona. De primera línea, sí. Él era de Buenos Aires. En el año 97, él vino para acá. Yo lo conocí a través de... Bueno, de ventas de... A mi mamá, a mi familia. Sí. ¿Toda tu familia vive acá en La Paz? En La Paz. Bueno, eso es un datazo. Eso es un datazo. No que estás vendiendo solamente y vos vivís en otros lados. Claro, sí. Eso también, ¿viste? El boca a boca también es muy importante acá en la zona. Siempre tratar de... De hacer las cosas bien. Y bueno, yo trabajé con este hombre que, bueno... Me di la posibilidad de trabajar con él. Estudié primero y después seguí trabajando con él. Obviamente que la práctica me dio mucho más que la teoría, ¿no? Totalmente. Quedarse solo con los libros y la práctica profesional, que es vender y estar en el día a día. Y bueno, y él contaba una historia que siempre lo contaba a la gente, a los compradores, que explicaba el tema de la posesión. A ver. Por ejemplo, que fue Cabrera, que vino con aproximadamente 100 hombres. Sí. Por ejemplo... A estos pagos. Claro. Fue, por ejemplo, lo que contaba él fue a la zona del Indio Pampa y se encontraba con los Indios de arriba. Sí. Entonces, obviamente que en guerra y obviamente los Españoles con armas de fuego no quedaban ni en lobo. Exactamente. Pero cuando se vino para esta zona, sobre todo para los Indios, el Comechingón acá o el Sanabirón, se contó con el Indio, digamos, que cultivaba, que era sedentario, que no tenía armas de fuego. Sí. Entonces, simplemente, como lo decía él, los Españoles Rudecitos se enamoraron de las Morochitas, las Morochitas Rudecitos. Por eso todos los apellidos acá, la mayoría son Españoles, casi todos. Sí. Y así fue como fueron tomando tierras y fue, esto para vos, esto para mí, esto era. La división, las primeras divisiones. Y fue pasando año tras año, entonces cuando apareció el registro de la propiedad, Catastro, a decirle, vení, poné esto a tu nombre, ¿por qué? Porque te voy a poner esto a nombre mío, ¿por qué lo tengo que poner si esto es mío? ¿De cuándo? De toda la vida. Claro. Poseo porque poseo, ¿viste? Entonces, eso es el Código Civil, digamos. Entonces, eso es lo que le explico a la gente. A veces vos vas a una familia y no tiene ningún papel. Y te dice, ¿cuándo? Y esto es mío de siempre. Este era de mi papá, que a su vez era de mi abuelo. Entonces, eso es la posesión. Por eso siempre es bueno, igual a la gente sí, que tienen que asesorarse. De hecho, a veces hasta hay propiedades con papeles, con escritura en problemas. Siempre es bueno asesorarse. Ahora, pero yo esas propiedades en sí, yo para quedarme tranquilo, yo que quiero venir acá y cambiar de vida y dejar la gran ciudad, que es lo que realmente yo tengo experiencia y hablo de eso, fue muy cansador. Y quiero cambiar radicalmente, vivir en paz y en tranquilidad. E incluso también tener una propiedad para emprender, como muchas veces lo digo, que hay gente que mira este canal, quiere enterarse de esas cosas. Yo puedo tener una tranquilidad, porque yo la verdad que vengo a estar tranquilo. Claro. Yo puedo eso regularizarlo. Claro, sí, eso lo regularizas. Hoy, por ejemplo, ya con el tiempo uno puede también, siempre lo que decía, por ejemplo, Martín, era que siempre van a hacer actos posesorios. Por ejemplo, si limpias el terreno, haces un recibo. Bueno, como les decía, es importante hacer lo que es los actos posesorios. Como, por ejemplo, si tenés la propiedad y la limpias o haces un alambrado, haces recibo. Esos son actos posesorios. Hacete amigo del vecino. Ah, mirá. Qué sé yo, por ejemplo, vos estás en Buenos Aires y le dejás una tarjetita, mirá, soy tal persona, avísame si pasa algo, si sabes algo. Hoy, por ejemplo, anotándolo, por ejemplo, lo que es en las municipalidades o en la comuna, también te da una seguridad, viste, de que eso está a nombre tuyo, por lo menos, en el impuesto municipal. La posesión aquí al cuaderno tiene impuesto provincial, claramente, como es la escritura. Esa es una de las grandes ventajas que tiene la posesión. Tiene muchas ventajas, a veces más que la escritura, pero para la gente que por ahí tiene un poco de miedo y eso, es importante también el tema de la luz. Claro, eso va dando garantía de que cada vez mi inversión, todo el dinero que puse está bien encarado y que no va a tener ninguna sorpresa. Pero bueno, veo que puntualmente hay posibilidades de que todo se regularice, que se vayan caminando, que tarde o temprano llegas a tener tu título de propiedad tan ansiado de algo que tanto quisiste. Y bueno, que vengas a ir tranquilo, mirá, no quiero que te pierdas esto. Mirá, Juan, vamos a mirarlo juntos. Mirá lo que es esta parrilla. Yo te juro por Dios que si me pudiera comprar esta casa, me la compraré y mirá lo que es este parral. Acá veo, yo te juro por Dios que acá veo mi mesa con mis amigos tomando una fernecito, un asadito. Que hay aflojando el día. Olvídate. Y con un día así, hoy, bueno, la parra no es la época de la uva, pero bueno, en el terreno da mucho. Allá donde está indicando el ahora está la pileta. Mirá, se ve que caminás para acá arriba y te lleva la pileta. Te lleva la pileta, sí. Bueno, mirá, lo que sí también me gustaría saber en este canal, puntualmente, si hay otras propiedades. Porque veo que esta propiedad, voy a girar un segundito, a ver, despacio para que no se mareen. Miren cómo continúa para abajo. Allá, miren esto. No, 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 no. Espero que la cámara, es horrible ver el cerro acá de frente. Espero que se pueda apreciar, si no acá del costado, que hay menos luz. Mirá qué es eso. Ahora un minuto. Es arriba o no. Vamos a ver allá, esto es parte de eso. Si hay propiedades de distintos valores, ¿qué valores estamos manejando por la zona? Y todo depende, hoy las propiedades un poco están bajando. Bien. Pero hoy tenés, por ejemplo, los chalets. Sigamos subiendo. Los chalets, por ejemplo, sí están en precios en precios. ¿Esto es un chalet? Sí, es un chalet. Como máximo, puedes encontrar precios muy altos, pero como máximo, en mi caso, son 150 mil dólares de ahí menor. Bien, pero si tengo menos plata, ¿puedo llegar a encontrar algo? Sí, hay casas de medio ambiente. Ah, no, mirá lo que sé esto. Ahí está parado Juan. Miren esto. Meterse esta pileta única. Porque vos podrás tener una pileta más grande, vos podrás tener una piscina olímpica, la pelopincho porteña también podrás tener tomando una cervecita. Pero con esta vista, no me jodas. Me quedo acá, en La Paz. Me quedo acá en Lomabola. ¿Qué es los Alpes Suizos? Me quedo acá, por favor. Y acá queda otra cosa para contarle a la gente. A ver, contánalas. Acá tenemos todos los climas. Por ejemplo, ahora hace mucho frío, yo estoy de buen uso porque se sintaba de campera. Y bueno, por ejemplo, en el verano hace mucho calor. Tenés todas las estaciones del año. No, 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 no. Ay, corté. Bueno, estamos acá. Bajamos del auto y vinimos acá, estamos los dos con Juancito. Hoy seguimos acá, vamos a un paneíto así. Mirá atrás de Juan. Mirá lo que es eso. Es espectacular. No me diga que no te gustaría estar caminando por ahí. Remargar que seguimos en Lomabola, ¿eh? Pero es la parte más residencial. Donde estuvimos estábamos más al este, así es la sierra. Y esta es la parte más residencial. Acá estamos una cuadrada de la ruta. Sí. Que es nueva, prácticamente. Perfecto. Acá está esta propiedad. Bien. Acá yo me voy a poner de espalda así. Y este lote que tiene el cartel ahí, que después voy a ponerlo ahí el cartel para que la gente la vea. Estoy buscando algo con buen sol para la gente que nos vea. Esta es la tardecita acá. Vamos a buscarnos acá, 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 acá. A ver. Bien. Ahí está. Y mientras que te muestro un poco el lote así, te va contando algo muy lindo que pasó con este lote. De rarito, tuvimos más en la parte este, más cerca de la sierra. Acá estamos en la parte más residencial, que estamos aproximadamente a una cuadra, una cuadra y media de la ruta. Y bueno, y esta propiedad es un chalet que, bueno, originalmente tenía 8000 metros cuadrados. Y ahora ya se hicieron, digamos, estos dos lotes, que tienen un cartel de la destrucción. Allá está la pileta, ¿no? Allá está la pileta y está la casa. Ah, y ahora está, para que la gente entienda, dividido acá al medio y esto es lo que está viendo. Dos lotes. Dos lotes de 2000 y la casa quedará en 4500 metros cuadrados aproximadamente. Guau, que es grande igual. Es grande. Si son lotes de 2000, la parte más residencial de la nueva bola con escritura. Y bueno, también tengo una anécdota con el dueño de todo esto, porque bueno, él me compró sin ver. ¿Cómo es eso de que te compró sin ver? Para que yo le digo por la cara, ¿cómo es eso? Claro. Contanos cómo te compró eso sin ver. Claro, bueno, yo lo que fue en la época de la pandemia, aproximadamente, aproximadamente octubre del 2020, plena pandemia, ¿no? Bueno, yo movía mucho las redes sociales, yo me manejo mucho por Facebook. Por Mercado Libre también tiene mucha llegada. Y bueno, me aparece un hombre interesado en la propiedad. Nos pusimos en contacto, inmediatamente, hablamos por teléfono, le pasé fotos, le comenté. Y bueno, al poco tiempo me dice, bueno, la compro. Yo digo, bueno, o en este caso, la oferto, ¿no? Porque siempre en la negociación primero está ese, digamos, primero ofertar y negociar. Claro. Y bueno, y el hombre hasta cuando vino a filmar, hasta cuando vino, tampoco la quiso ver antes. El tío firmó y dijo, fue algo, viste, de esas cosas, viste, que pasan que... Bueno, pero yo creo que también es, no solamente el vendedor, sino lo que transmitís. Los valores de las personas, eso no hay cámara que lo resista en el sentido, porque cuando sos transparente, obviamente detrás es importante que esté un profesional, ambas cosas sos. Parece que en el canal estuviera queriéndolo vender a Juan. Claro. Pero no, realmente no estoy queriendo venderlo a Juan. Lo que estoy diciéndole a ustedes es que, miren esta hermosa oportunidad. Claro. Ya que me estaban pidiendo lotes, ya que me reclamaban alquileres. Alquileres me vas a contar algo, antes que nos vayamos. Dale, dale. Bueno, adivina dónde estoy ahora. Estábamos recién con Juan, nada más y nada menos que en Loma Bola, en otra parte de La Paz. Seguimos estando en La Paz. Parece que me fui en el medio del campo, mal. No, estamos en La Paz. Porque La Paz, nadie te muestra esto. Es más que la plaza. Es mucho más que la parte gastronómica que está creciendo día a día. Y toda la cuestión de los lotes, de muchísima gente que se está viniendo a mover para estos pagos. Mirá, atrás mío, mirá qué tal, mirá qué tal. Estoy acá con las chicas. Pero te voy a contar una linda historia que te la voy a seguir contando Juan. Porque Juan solamente no es un martillero público. También es una persona que hace otras cosas. Juan, vení, acá, contanos. ¿Dónde estamos? Acá estamos en lo que es el Palaje de los Puestos, que pertenece a la localidad de La Paz. Estamos aproximadamente a 3 kilómetros del pueblo. Es una zona más rural. Estamos de la Paz hacia el Oeste, sería hacia el Valle, como dicen muchos. Y bueno, acá es un poquito mi campito. Donde tengo mis animales. Aquí están aproximadamente 15, 16 vaquitas. Y un poco bueno el emprendimiento de los quesos. El campo también es amplio. Y bueno, uno siempre busca aprender, ¿viste? Y no busca hacer una sola cosa, ¿no? Como todo el mundo. Tiene varios trabajos. Y siempre está bueno adquirir experiencia. Y bueno, nos hace más divertido a tu ámbito. Y también con un proyecto más adelante de hacer una plantación de algo. Porque eso está bueno. ¿Vos sigues girando acá? Ahí no veo bien eso. Ahí está Juan. Siga hablando, Juan. No, también para ver cómo hay lugar para poder también sembrar y todo eso. Está bueno. Está bueno. Estábamos ahí viendo que puedo plantar. Lo vi analizando bien. Pero por lo menos seguir con los animales está bueno. Acá es La Paz. Acá es tranquilo. Valga la redundancia, ¿no? Claro. Acá con esto no hace falta ir de psicólogos. El campito, ¿viste? Es... Para mucha gente que se quiere mudar para estas zonas, la verdad que se pueden escapar un segundito acá y conocer el emprendimiento de Juan que lo está haciendo día a día. Vamos a girar acá. Yo no veo mucho porque hay muchísimo sol. Y seguro que ustedes lo van a ver perfecto. Y acá es el animalito. Pero mirá, lo más que me va a llamar la atención, Juan, contanos acá. Obviamente a la comunidad. Pero ustedes no van a escuchar algo. Si usted escucha como un... Así que me llama la atención y me va a decir Juan, ¿qué es? Escúchenle, te escuchen, ¿eh? Esto es un bollero eléctrico, ¿no? Que se maneja, digamos, un alambrado eléctrico. Que es bueno para que tenga toda la conexión. Obviamente para que, bueno, en este caso, ponen el paso acá adentro y los animales no entran, ¿no? Entonces es una manera, ¿viste? De tenerlo separado. Y lo respetan, ¿eh? A veces le ponemos alambrado falso y ya lo conocen, ¿viste? Ya están domesticados como si fueran los perritos de Buenos Aires. Claro, no sabes si la gente llevara al corral y entonces le ponen alambrado falso y vamos, ¿viste? Y lo ponen dentro, ¿vale? Se metan después. Se meten, se lo voy a comer o manda al chivo. Que hay una misma subida. ¿Vos este emprendimiento, ¿cuándo lo empezaste? Estar acá con tu salud. Sí, aproximadamente hace 4 años. Ah, bien. Sí, sí, sí. Y te casas esto y aparte te casas la venta de lotes, casas el tío. Pero para, antes que nos vayamos del canal, porque la verdad que sé que mucho va a decir, ¿pero te olvidaste de contar de qué? Contame acá, vamos a mezclar un poquito las cosas. ¿Cuál es emprendedor? Vuelvo a decir de nuevo, es martillero público. Y es ahí que, por lo que veo, se quiere seguir viendo acá toda su vida. No es el lugar y eso es un datazo para la gente. Que él va a ser vecino de ustedes si quieren. Totalmente lo van a cruzar en la panadería, cualquier lado. Siempre va a estar a manos de ustedes. Entonces, contanos también algo, una duda sobre la gente. ¿Hay posibilidad acá en La Paz para que la gente pueda alquilar? Sí, digamos, o sea, obviamente en este último tiempo, sobre todo en el año 2021, hay mucho pedido de alquiler y no hay tanta casa. O sea, hay mucho gente que llama, que me dice, che, tenés una casita, somos una familia, somos dos, somos tres. Y por ahí no hay tanto, pero bueno, eso es cuestión de que hay casas en venta, que por ahí los dueños alquilan y se vendan. Eso es para la gente del canal, que muchos cabañeros de la zona, que él también tiene de acuerdo con ellos, las casas que son temporarias, esas cabañitas, las están convirtiendo en permanente. Por eso en el próximo video también vamos a tener otras personas que tienen cabañas y están aquí en la zona permanente para la gente, para que se vaya notando y piense el video. ¿Vos tenés contacto también con otros caballeros? Hay mucho de gente que tiene cabañas, que sobre todo en la época de pandemia, vieron que dejar, o sea, apaciguó lo que debía decir. Y bueno, siempre la posibilidad está. Y siempre yo, en el caso cuando no tengo, siempre, y bueno, la gente la agendo, y cuando me aparece algo, a mí me pasó otra vez con la gente también de Cuda Caña, que me parájera acá en La Paz, que también le hablé después de cinco meses, lo tenía ahí, yo, mirá, se me dio una casita y la alquilaron. Me decían, gracias, mirá, bien justo, habían alquilado en otro lado, justo se les fue al alquiler y justo yo les escribí que yo ya me habían escrito hace cinco meses. Hice lo mejor que pude, te estoy dando un profesional de muy buena línea y un tipazo y un amigo también acá, y estamos tratando de hacernos mejor, de mostrar este lugar, que fue muy poco explotado, porque la verdad que La Paz, en el buen sentido de la palabra, es muy poco conocida, pero los que vienen se enamoran, bueno, espero que les haya encantado este video, y bueno, Juan, también les voy a dar un abrazo, un beso, va a haber más videos, ¿qué te parece? ¿Podría haberte un chico de fondo? Bueno, vamos a dejarlo ahí, como que se pueda. La verdad que la pasé muy bien, te agradezco a vos Agustín, por el espacio que me diste, es la primera vez que hago un video, la verdad que hiciste súper bien, la tiene clara. Así que, bueno, nada, suscríbase al canal. Eso, de verdad, suscríbase al canal. Y bueno, vamos a seguir compartiendo más cosas, si les gustan, si les está acá, bueno, si les gusta, si les necesitan. Sí, va a estar acá abajo en el video, y Juan, también, eso es tu vivo, para encontrarlo también, de manera personal, también en sus redes sociales, y si me preguntan a mí, yo también voy a hacerlo llegar a él. Eso es lo importante, que encuentren gente seria y profesional, pero que también tengan predisposición a atenderlos, no solo a venderles, sino a atenderlos, porque la gente quiere sacarse las dudas, la gente quiere llegar a personas de calidad. Y muchísimas gracias, porque sé que confiaron primero en mí, y ahora van a conocer más gente de calidad, como Juan y otras personas, que vamos a seguir subiendo, en todos los nuevos videos que van a salir. Les mando un beso a todos, espero que les guste la paz, y se vengan pronto por acá, para ver esto. Sigan viendo los otros videos, que voy a dejar acá arriba. Les mando un beso a todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.